Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que emitimos desde Argentina para todo el mundo. También recordar que salimos en Chile, en Perú, en Venezuela, también en la provincia de Mendoza. Y muchos compañeros y compañeras nos están escribiendo desde otros puntos del planeta diciéndonos que siguen el programa a través de nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org. Vamos a comenzar el programa hablando de Bolivia, porque la situación allí, ustedes saben, a pesar de que los medios hegemónicos mienten, hay un levantamiento generalizado por parte de la población y sobre todo de las organizaciones populares, campesinos, indígenas, obreros de la Central Obrera Boliviana y también los estudiantes, repudiando la dictadura de la señora Yanina Añez y, por otro lado, exigiendo, en un principio de este levantamiento, exigiendo de que no se postergaran las elecciones que estaban fijadas para el 6 de septiembre. Pero ahora el tema se ha ido radicalizando en función de la negativa del gobierno dictatorial de ceder a las presiones de los movilizados, de toda la población movilizada y el pueblo ahora ya está exigiendo que renuncie directamente Yanina Añez. La dictadura, evidentemente, está acorralada, pero tiene detrás de sí, primero, los poderes fácticos, el apoyo de Estados Unidos, de la OEA, pero también las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. Puede haber alguna división en algún sector de las fuerzas armadas, pero en conjunto están respaldando este golpe, evidentemente este golpe que derrocara a Evo Morales y que durante todo este tiempo lo único que ha traído para Bolivia es más hambre, más miseria, más desocupados y, sobre todo, una muy mala actuación frente a la pandemia. O sea, se han preocupado por salvarse ellos y dejar al pueblo sin atención sanitaria. Esa atención sanitaria, esa atención que el gobierno de Evo Morales había trabajado durante estos años, incluso con el apoyo de Cuba, todo esto se ha tirado hacia abajo, se ha incluso intervenido uno de los hospitales donde los médicos cubanos estaban funcionando, se expulsó a los médicos cubanos y cambió toda la política exterior, ya como sabemos, se han recostado en los Estados Unidos y en la Unión Europea. El pueblo está reclamando entonces la renuncia de Yeni Añez, hay movilizaciones y bloqueos en gran parte del país y el gobierno está otra vez tratando de solucionar los conflictos que tiene con la población a través de recetas represivas. Ha habido sobrevuelos de aviones de la Fuerza Aérea muy bajos sobre los pueblos que están bloqueando, ha habido intervención de los paramilitares fascistas de la Juventud Cochala y de la Unión Juvenil Cruceñista, que son los de la Medialuna que tienen un planteo separatista con respecto a Bolivia. Bueno, todos estos grupos fascistas han intervenido en algunos de los bloqueos, ha habido heridos, ha habido por supuesto mucha resistencia y el diálogo que convocó la señora Añez para tratar de poner paño frío se fue al diablo en poco tiempo. No fueron, por supuesto, a ese diálogo las organizaciones populares, pero tampoco fueron diputados y algunos otros partidos que no están de acuerdo como está manejando la dictadura esta situación. La Central Obrera Boliviana, los mineros, los cooperativistas mineros, están planteando no retroceder ni un paso, los ponchos rojos han hecho una marcha motorizada para respaldar los bloqueos y tenemos estos videos que están viendo durante todo este fin de semana ha habido movilizaciones en gran parte de Bolivia y el proceso está en pleno desarrollo. Obviamente la dictadura no quiere ceder y el pueblo está decidido a seguir movilizándose. Vamos a escuchar a los cooperativistas mineros hablando precisamente de todo esto que estamos diciéndoles sobre no retroceder ni un paso. Ante la nueva amenaza del ministro de Murillo de querer desbloquear, queremos decirle que aquí las cooperativas mineras, juntamente con las organizaciones sociales y comunarios, no vamos a levantar, estamos firmemente, tenemos que demostrar y recuperar la democracia. Queremos un verdadero gobierno elegido por el pueblo, así que por tanto nosotros no vamos a levantar. Si usted, ministro, quiere desbloquearnos por la fuerza, como siempre lo ha hecho, venga a la cabeza, porque nosotros ratificamos, no vamos a levantar hasta que se recupere nuevamente la democracia. Tenemos que pelearlo con un gobierno legítimamente democrático, lo que es la salud y educación. Por tanto, siempre acá, unidos, vamos a estar hasta el final, hermanos cooperativistas. Compañeros, ¡viva las cooperativas mineras del departamento de Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que muera el gobierno de facto! ¡Que muera! ¿Cuándo? ¡Que muera! ¿Cuándo, carajo? ¡Que muera! Muy buenos días a la prensa nacional e internacional, aquí desde la Ciudad del Alto, una ciudad revolucionaria que siempre ha dado línea en todas las luchas sociales en nuestro país. Nosotros, la Ciudad del Alto, nos hemos vuelto a autoconvocar a falta de los malos dirigentes que existen en nuestra urbe. Nosotros, la juventud, la población, la ciudadanía de a pie, estamos exigiendo y depuramos a este gobierno transitorio que está buscando prorrogarse en el poder. Esta señora, Presidenta Yanine Áñez, ha entrado llorando con la Biblia en la mano al Palacio de Gobierno, mencionando que solamente va a pacificar nuestro país. Caso que ella, esa señora transitoria, golpista, está buscando prorrogarse en el país en complicidad de Salvador Romero y su principal aliado, el COVID-19. ¿Qué tiene que hacer Áñez? Según ustedes. Nosotros, en una primera instancia, hemos pedido que se cumplan las elecciones del 3 de mayo, después de Cosen, al 2 de agosto, después del 6 de septiembre, nada creíble, que nos quieren imponer para un 18 de octubre, que ya han perdido totalmente la credibilidad y con el pueblo y con la inteligencia del pueblo boliviano no se pueden jugar. Es por eso que ahora ya no queremos las elecciones, estamos buscando la denuncia de este gobierno y sus ministros incapaces. Nosotros somos la ciudadanía a nivel 14 distrito de la ciudad del Alto. Nos hemos vuelto a autoconvocar. Soy un vecino de la ciudad del Alto y por estrategia política no vamos a dar nuestros nombres porque somos perseguidos aquí en la persona que hablamos en defensa de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué simboliza esto? Si le puede prestar al compañero, por favor. Muchas gracias, hermanos. Acá nos encontramos en un lugar histórico. Desde Acá siempre se ha dado alineamiento y de Acá yo me identifico, lo voy a decir. No tengo miedo a este gobierno si me persigue mañana o pasado, pero va a ser el pueblo, pero mi persona me meterá, pero el pueblo está amputado. La convulsión social no se va a pacificar. La pacificación va a venir con la denuncia de Ángeles a ser discípulos. Hermanos, así también y la población en su conjunto que acá nos encontramos. La petición es clara. Repito, el país se va a pacificar con la denuncia de Ángeles. Simple, sencillo. Hermanos, la pregunta era que simboliza, hermano. Y acá también es nuestra autodefensa con nuestros militares y policías que se imprimen al pueblo a la pobreza. Pero hermanos, traidores, es mejor que se unan hoy, Oluca, porque el pueblo está amputado. el joven va a hablar. Juventud, juventud presente, juventud presente. ¡Joder, Bolivia! El símbolo es muy representativo, hermano. La cruz representa a todas nuestras bases, a la mayoría nacional que representa, hermano, la gran mayoría de los bolivianos. La cruz representa un símbolo andino llamado la cruz Chacán. Nosotros como jóvenes también estamos dispuestos a dar la vida por nuestro pueblo. Yo sé que el año pasado había otro escudo, era de los famosos pititas, cochalas, que ellos solamente representan a una minoría nacional boliviana. Ellos luchan por la democracia yanqui norteamericana, mientras nosotros estamos luchando por la democracia popular de todos los bolivianos compatriotas que hemos estado hace millones y millones de años aquí. ¡Pueblo unido jamás será vencido! ¡Pueblo unido jamás será vencido! Queremos que denuncie a la señora Áñez. El pueblo quiere que denuncie. Ya no queremos elecciones. Sigue recorriendo, señores. Sigue recorriendo a 18 de octubre. Nosotros no queremos. ¿Por qué el pueblo pide denuncia? Eso es todo. Estamos en vivo para el Radio Bartolinas. Ahora están pidiendo las denuncias y las elecciones al segundo plano. Bueno, buenos días, señor periodista. Usted ve aquí, la gente está molesta. Está de rabia. Ahora ya no queremos elecciones. Queremos que denuncie a esta intrusa. Esta ha venido a ser incapaz. No ha podido hacer nada para Ciudad del Alto. No ha hecho nada para las mujeres. ¿Dónde está el medicamento? ¿Dónde están los respiradores? ¡Tanto se ha robado! ¿Cuánto más quieres robar esta intrusa? ¿A qué ha venido? A venir con sus pititos. ¿Dónde están sus pititos esos que han venido pagados? Bien clarito dijo vos. El camacho dijo. ¡He pagado por cada persona 500! ¡Mi papá ha pagado! Dijo. Ahora otra vez quieren pagar. ¿Qué dijo ayer el señor Murillo que escuche? Dijo. Esta gente que son masistas. Mañana saldrá su gente. Está muy equivocado ese carizo. No sabe de dónde ha venido. El pueblo está imputado. Que escuche que se vaya de dónde ha venido. Ha venido a reinar nuestra don Lidia. Ha venido a robarnos. ¿Cuánto más quieres robar ese asesino? Ese incapaz. No tiene moral para estar en el palacio. ¿Con qué moral han entrado? Han dicho con Biblia. No era Biblia. Era esos satánicos. Han venido a molestar. Hacernos de negar, hermano periodista. El alto está de pie. Estamos de emergencia. Hasta que se vea Añez. Queremos el renuncio, hermano. Gracias. Añez, Murillo, la misma porquería. Añez, Murillo, la misma porquería. Añez, Murillo, escuche que se ve en chancho caro. Añez, Murillo, escuche que se ve en chancho caro. Vamos a hacer un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Todo desde el celu. Bájate la aplicación. Sumate a Credicop Móvil. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y continuando en resumen latinoamericano, queremos presentarles ahora una entrevista que hicimos con María Fernanda Barreto. Ella es colombiana, venezolana, vive en Caracas, pero es una analista de política internacional y que sigue muy firmemente la situación en su país de origen, Colombia. Donde, precisamente, estos días han sorprendido en la política colombiana porque se ha decidido mantener un aseguramiento, o sea, una prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez, el gran formador del paramilitarismo colombiano vinculado al narco negocio y una de las figuras más detestables de la política de Colombia por su accionar represivo. No solamente en lo que hace el paramilitarismo, sino también que cuando fue presidente, él fue uno de los promotores de las alianzas brutales con los Estados Unidos, el plan Colombia, y cada uno de esos planes que, con la excusa de combatir al narcotráfico y a la guerrilla, destruyó gran parte del tejido social colombiano y le ha costado miles de muertos a la sociedad colombiana. Vamos a ver, entonces, esta entrevista que hicimos con María Fernanda Barreto. Bueno, en primer lugar, un abrazo, un saludo para ti, para todo el equipo de trabajo y para todos y todas los que nos ven. Con relación a lo que está pasando con Uribe, lo primero que hay que aclarar es que no es propiamente un encarcelamiento. Es una medida de aseguramiento mientras se realiza el proceso. O sea, el juicio apenas va a comenzar. Y, por lo tanto, no hay una condena, no es propiamente una medida de encarcelamiento. Esto lo aclaro a pesar de que yo no soy abogada, pero, digamos, en términos políticos, también es importante saber que todavía este caso no se ha ganado. Entonces, sí, es una gran victoria porque hasta ahora es la primera vez en la historia de Colombia que tan siquiera se hace el intento por llevar a juicio a un presidente, ¿ya?, por cualquier motivo. Entonces, allí es donde está el valor que tiene esta medida, allí es donde está el significado del golpe moral para la ultraderecha colombiana que tiene implícita esta medida, pero hay que verlo con moderación. Como te digo, en primera instancia porque no es un encarcelamiento, es solamente una medida de aseguramiento mientras el juicio avanza y ni siquiera en este caso, pues, haya una resolución y viene ocurrido una condena. ¿Qué sigue representando Uribe Vélez hoy en Colombia? ¿Cuál es el poder que él sigue teniendo en los poderes fácticos colombianos, digamos? Bueno, exactamente como lo dice, Uribe representa a los poderes fácticos más vinculados a lo delincuencial en Colombia. Primero, porque los vínculos de Uribe con el narcotráfico son evidentes, y segundo, porque además son los vínculos con el paramilitarismo, pero además con toda esta tradición de asesinato, de la oposición, de conspiración, de genocidio, de este genocidio que está en marcha de líderes y lideresas sociales, todo eso está representado, todos los vínculos de esos poderes fácticos con el Estado colombiano están representados en Uribe y en el uribismo. Y es muy bueno que lo mencione, porque además habría entonces que decir que Uribe es el emblema de la ultraderecha colombiana y también la venezolana, hay que decirlo, porque Uribe ha estado detrás de la conspiración contra la revolución colivariana desde que llegó al poder en el 2002, y bueno, no es necesario hacer recuento histórico de ello, pero sí vale la pena, por ejemplo, meterse a ver los trinos que han salido de parte de los sectores más racios de ultraderecha venezolana a raíz de esta decisión de la Corte. Entonces, Uribe representa esos poderes fácticos que me parece muy bien que mencione, porque ahí también hay otra de las razones a ser moderado con la alegría, con esta resolución. Es decir, no quiero ser agua fiesta, no quiero de ningún modo empañar la fiesta que ha significado para el pueblo y sobre todo para las víctimas directas del uribismo, porque creo que las víctimas indirectas somos todo el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Pero sí hay que valorar, primero, que los poderes fácticos que Uribe encarna no han perdido poder en Colombia, no hay ninguna señal de que el narcotráfico y el paramilitarismo estén perdiendo poder en Colombia, ni siquiera de que las posiciones guerreristas de la ultraderecha estén perdiendo poder en Colombia, por lo que ahí ya podemos ser, digamos, tener el pesimismo de la razón con la resolución. Lo otro que habría que decir es que si Uribe fuera condenado por este delito de manipulación de testigos, de fraude procesal, quedarían aún impunes sus crímenes más importantes y más graves contra Colombia, contra Venezuela, contra la humanidad. Por lo que la alegría del pueblo, entre otras cosas, reside en la idea de que este primer toque al poder signifique que puedan salir de la impunidad los grandes crímenes que en principio ha encarnado Álvaro Uribe Vélez, luego habría que terminar de saldar cuentas con toda esa oligarquía violenta, la más violenta del continente que es la oligarquía colombiana, como ya te lo había mencionado en una entrevista pasada. La otra cosa, Carlos, que me parece importante analizar y me disculpas que me extiendan, es que yo mencioné cuando un poco antes de que, bueno, cuando ganó las elecciones duque, un poco antes de que llegara al poder en un análisis, que comenzaba una etapa de uribismo sin Uribe y que Uribe debía comprender eso. Es decir, el uribismo se convirtió en la doctrina de la ultraderecha colombiana, en una doctrina que además comenzó a exportarse en el marco de la doctrina monro hacia Venezuela, esa ultraderecha venezolana, pero también hacia la ultraderecha boliviana, chilena, incluso Macri también fue una persona muy cercana a esa doctrina del uribismo, es, pues, una persona muy cercana. Entonces, yo creo que Uribe, su ego no le permitió percibir que era el momento de que él le diera paso al uribismo sin su protagonismo y hacerse a un lado y eso fue lo que llevó también a que se diera esta resolución, o sea, en términos de la gran política, la derecha colombiana necesitaba sacarse de encima esta figura de la ultraderecha que ha puesto en riesgo su poder para las, en principio, su poder en el gobierno para las próximas elecciones y eso viene también de un espejo dentro de los Estados Unidos porque en los Estados Unidos también hay sectores de ultraderecha, de derecha, de centro derecha, que son los que gobiernan en Estados Unidos y también allí hay sectores que no se sienten representados en Uribe a los que Uribe les estorba incluso a pesar de identificarse con el uribismo. Esto no puede traer un recrudecimiento de los atentados y los crímenes que ya venía cometiendo el paramilitarismo como revancha de su jefe frente a este pequeño castigo que le han hecho. Ciertamente, sin lugar a dudas, en Colombia la respuesta de la oligarquía siempre es la violencia contra el pueblo y lo triste, Carlos, es que está tan naturalizado que si tú lees las redes sociales te darás cuenta que ya los líderes de la izquierda o incluso los de la centro derecha y de la propia derecha que no son uribistas están esperando, están como a la espera de que se atente contra la vida del senador Iván Cepeda que en este caso está involucrado en esta demanda o de Gustavo Petro o incluso que arrecie como tú lo dices el paramilitarismo también en los territorios porque ellos están en un discurso que han llegado al extremo de insinuar su intención de buscar o procurar un golpe de Estado en caso de que esto ponga realmente en peligro su poder. Entonces, sí es de esperarse una reacción violenta ya es Vox Populi que testigo que se apresta a declarar contra Uribe muere en corto tiempo en extrañas circunstancias así que todos esperamos que esto suceda digamos esperamos no con esperanza sino que sabemos que es como el devenir lógico de los acontecimientos pero lo triste es que lo estemos esperando que hayamos asumido que es parte de la realidad colombiana y aquí sí esperemos que no sea así y esperemos que tanto el pueblo como la oposición al uribismo tengan el poder suficiente y también los poderes del Estado como la Corte Suprema como para realmente comenzar aunque sea este juicio contra Uribe y llegar aunque sea en este caso una resolución que haga justicia contra Uribe contra una de las pequeñas violaciones dentro del grandísimo prontuario de este genocido que es Uribe Vélez sin que haya víctimas mortales que la vengan y ya nos vamos despidiendo del programa y les presentamos un video que ha hecho el Frente Cultural Che Adelita sobre el tema de las megagranjas industriales en la Argentina un acuerdo que se está a punto de firmarse con China y que va a traer más pandemia más miseria y sobre todo destrucción del ecosistema Mamis y papis la Cancillería Argentina puso en marcha el megaproyecto de criadero de cerdos hacinados en Tucumán y Río Negro el peligro de nuevas pandemias es enorme exportar cerdos a China no vale el contagio de más argentines arranca con 25 granjas industriales y 12.500 cerditas para peor en este oscuro negocio las empresas tallan mucho más que el Estado en toda la cadena productiva semillas transgénicas test y fármacos aparece el nombre de Hugo Sigman accionista de Biogenes y Bagó en Sud Bioseres uno de los más grandes super millonarios de Argentina que con este asunto va por más hay mucha guita en juego y la salud del pueblo no debe ser negocio vinimos a pedir que estemos en alerta porles pibes muchos cerditos apilados contaminan el ambiente y generan virus nuevos y peor aún si se los pichicatea con drogas no soy lechuza